¿Y? ¿Qué pasó? ¿Está todo? Sí, está todo, pero se llevaron las carpetas de Gerardo. Justamente queríamos entrevistarla por lo de Gerardo Bacari. Sinceramente yo no creo que le haya hecho nada malo. Por eso queríamos contactarlo, para que él haga su descargo, su declaración. Nosotros queremos ayudar. Acá le voy a dejar mi tarjeta, con mi número de teléfono. Si usted se llega a comunicar con él, puede llamarme a la hora que sea. Ahora Fernando se va a quedar con usted hasta que venga el médico. Bueno, que se mejore. Y por favor, recuerde el número de teléfono. ¿Cuál es el número de teléfono? ¿Aguanina? Cata. ¿Qué haces acá? Hace dos horas que te estoy esperando. ¿La viste? ¿A quién? No, no, era vos, era vos. Vamos, vamos. No está bueno que te vayan así. Dale, vamos. ¿A dónde? A tu casa. No, no, a mi casa no. ¿A dónde querés ir? No sé, pero a mi casa no querés ir. Bueno, está bien. Dale, pero levántate, vámonos. Dale. No, no, a mi casa no querés ir. ¡Gracias! 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 ¡Qué hijo de puta! A ver, Papá Noel, ¿qué me trajiste de regalo? No encontré nada comprometedor, pero me traje esto de sueño, ¿verdad? Te felicito, sos muy previsor, me gusta. ¿Te lastimaste a la chica? No, le di un sustito, nada más. Acá no hay nada interesante. Por acá tampoco. Nada muy complicado. Al parecer, no hay cabo suelto. Tato, ¿por qué no empezás a controlar un poquito más tu paranoia? Por favor. Por eso te controlo. Mi paranoia y vos van de la mano. ¿Bien? Mejor. Sentate. Gracias. ¿Encontraste algo que nos pueda servir? Eh... Justamente esta mañana, en un rincón de casa, encontré esto. Eh... La usaba Gerardo cuando se quedaba en casa. Tiene algunos archivos que supongo que le pueden ser útiles. Mails. Que él bajaba mi compu. Tato, hola. ¿Cómo anda la futura mamá? Muy bien. Muy feliz. Muy bien. ¿Y el papá? Y el papá se levantó tempranito y se fue a comprar un montón de cosas para el bebé. Bárbaro. ¿Hablaste con él? ¿Cuándo me viene a ver? Dale tiempo, Tato. Recién se está haciendo la idea de que va a ser papá. Tranqui. Procura que sea pronto. Va a ser mejor para vos. ¿Te quedas a comer? Voy a comer con Cris. Igual gracias. Vení a buscar un par de cosas. Que me habían quedado. Dale. Igual gracias, eh. Hola, mamita. Ah, ya. ¿Qué? Me asusté. Ay, no, perdón. En tu estado, lo último que quisiera. Vení. Pasa, pasa. Bueno. Te felicito. De verdad. Bueno, gracias. De todo corazón te felicito. Gracias. Yo sé que hace tiempo que estabas buscando quedar embarazada, ¿no? Pero no llegaba. No llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Pero de repente, viste como es la vida, es así. Pum. Quedaste. Yo creo que puede haber sido de tanta ansiedad, ¿no? Estábamos tan, tan pendientes del tema. Tan, tan, tan ansiosos. Con tantas ganas que no se dio. Y de golpe nos olvidamos y lo dejamos pasar y... No sé, quizás fue eso o el cambio... Psicológico. Puede ser. El cambio psicológico. Ajá. O el cambio de amante también. Puede ser. ¿No? Marga. Tú y yo sabemos que ese hijo es mío. ¡Gisé! ¡Ey! Salgo. Ok. Después nos vemos. ¿Qué mierda haces acá? Podemos hablar tranquilos. Tranquilos. ¿Para qué? ¿Para que me sigas mintiendo? Yo no te mentí nunca. No. 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 Me dijiste que con Marga no pasaba nada y ahora está embarazada. Y yo me pregunto que está embarazada del Espíritu Santo. Mía. Mía que... Me dijiste que habías cambiado cuando saldiste de la cárcel. Que el señor quería empezar de cero. Yo la verdad que eso no lo estoy viendo. Sí que lo viste. ¡No! Sí que lo viste. Te diste cuenta, ¿sabes? No, no. Es un verso. Cristian, Cristian. Fue un verso, ¿sabes? Porque yo creí en vos. La verdad que creí en vos. Pudiste haber cambiado en un montón de otras cosas, pero en el amor querés que te diga una cosa, seguís siendo el mismo hijo de puta de toda la vida. No es así. No es así, ¿sabes qué? No es así. Está embarazada, Cristian. Me vas a decir que no es así. Sí, está embarazada. Y debe haber sido antes de que yo esté en la cárcel. Pero está embarazada. Debe haber sido. ¿Ni siquiera está seguro? ¿Vos te acostaste con ella cuando saliste de la cárcel? Andate, Cristian. Mírame. Andate. No te quiero volver a ver nunca más. Desaparecés. Desaparecés de mi vida. Andate. Que suena muy feliz. Que suena un buen café estés.